Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta Carita Blanca. Segunda se ubica Ones Gal. En el tercer puesto, cerca al grupo, se aprecia a Gringa Power. Luego lo hace Quarren Pound. A continuación, ganando terreno por dentro, New Yorkina. Última ha quedado a Dele. Han ingresado al postre de los últimos 700. En la punta, marcha Carita Blanca. En el segundo lugar, Ones Gal. En el tercer puesto, Quarren Pound. En el cuarto lugar, Gringa Power. En el quinto puesto, New Yorkina. Luego lo hace Adeli. Han ingresado así a la última curva. En la punta, marcha Carita Blanca. Al momento de ingresar a la recta, Carita Blanca en la punta. En el segundo lugar, Ones Gal. En el tercer puesto, por la balanda, New Yorkina. En el cuarto lugar, Gringa Power. En el quinto puesto, Rosy Ana. Último 250, es Carita Blanca, la que marcha en la punta. En el segundo lugar, Ones Gal. Último 100, Carita Blanca en la punta. Carita Blanca, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Ones Gal. Llegan a la meta. El tercer puesto, Panay Yorkina. Luego remata, Gringa Power. Rosy Ana. Más atrás, Adeli. Gana la segunda carrera del programa. El número 2, Carita Blanca. Con nieve Javidia.